¡Suscríbete al canal! 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 Julián nuevamente, Beatrix por atrás No hay barpadeo, pero está Old Switch Old Switch, Old Switch, y le mete derribo Aéreo, le conecta Monster Kill Del pana Heavy Sticks Lolita por el costadinho Le va a entrar, no le va a entrar, le va a entrar No le va a entrar, le va a entrar, no le va a entrar Le entró, no le entró, le mete Boboliño Boboliño que recibe El guastaneso de Lolita, le va a conectar el derribo Aéreo, la puede agarrar, está Tiene barpadeo en 7 Bueno, le come el stun Los tían todos en la mina, eh, y activó la mascarita Y activó la mascarita, y le va a buscar La quiere a Lolita, Lolita mal lo vi Lolita mal lo vi, Lolita mal lo vi Deleteado a Lolita, y doble kill de ese día A buscar Old Switch, y a buscar Old Switch Y mete daño, y lo que pega, y lo que pega, por favor Old Switch, hermano Es increíble, es increíble A Old Switch le das un buen O sea, un buen tanque, un buen tanque que te Que te ayude en el early game Y ya está Ya tenéis la partida semigarana Va a barbadear, y va a barbadear, y ulté Y lo que juega, y donde juega, y le conecta Daño, el guomo, combo, Old Switch, active now GG, GG No busque más No busque más porque No, 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 no puedes ganarle a un duo así No están en duo, claramente Pero me refiero, no puedes ganarle a un combo De jugadores así Igual ahora yo puedo pensar Que útil Que útil es para Tigreal En el caso de comer solamente Torretazo Eh, que, o sea Que claro, la torre Cada, creo que Cada tres La pasiva, ¿no? Cada tres Eh, golpes El cuarto es La inmunidad O sea, que no le hace nada Uy, 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 uy ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el Switch? Brother, lo borró Lo borró Y ahora lo agarra Cíclope Y la quiere a Lolita Y la va a buscar Y le conecta Daño Tiene barbadeando 75 No creo que pueda barbadear Le va a conectar al ulti Le conecta al ulti Lolita por atrás Derriba a Erio Lo busca Va a perder al revivir La primera La segunda No muere 3, 2, 1 Ahora sí Le quitan al revivir Por el costadinho Doble kill 18 asistencia Lo que juega el equipo Es increíble Es otro maldito nivel GG, boy Easy, easy Ando, easy Para el mejor Tigreal del mundo El mejor Aldous Del mundo también No voy a decir La mejor Kaura Porque no lo es Zedby Ni nada de eso Pero bueno Esos dos sí GG Simplemente Simplemente mítico Simplemente mítico Su nivel es mítico Su nivel es una maldita locura Y el MVP para Old Switch ¿No? Si, si 14.5 Que enfermos Así que bien gente Este fue el video del día de Chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar su rico línea Venoso Venoso Like También suscribirse al canal Y activar la campana Para que Youtube te avise Cada vez que subo video nuevo Y si no es así Que Youtube te avisa Pues te invito A que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas al servidor De Discord Donde ahí te robo Especialmente A vos Y a cada una De las personas Que se unen Avisando exactamente El momento Que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo Simple man Ténganse En la fucking bitch Quiero que play Juega a 3 Una partida A 3 Rach Chau 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 Gracias por ver el video.